Y yo la recibí, y yo la quise leer, porque ahí comprendí que tú eras sin ti. Quienes sean esos rincones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé, que tú vivías por él, y yo moría por ti. Yo soñaba con tener entre mis brazos de mar, me llevaste hasta la andana, me sirve a mi mujer, y buscaba tu figura entre la nariz y la arena, y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió y yo no lo acepté. Lo que pasó con mi vida, no se ha besado a nadie, solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable, y echa de sentimiento a hacer un musical. Si una de estos aprovecha de ti, no le guardes rencor, en el mismo momento, te deseo lo mejor, para que seas feliz. En visitar a tu solo, en el casurado, por besarte los labios y mirar tus ojos bien, y cuando se sienta destino y enamorado, nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también. El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió y yo no lo acepté. Lo que pasó con mi vida, no se lo deseaba a nadie, solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable, porque yo ahora puedo vencer, el rencor con mi nuevo querer, el dolor que un día de mí se fue. El dolor que un día de mí se fue. El dolor que un día de mí se fue.